¡Hola familia! Aquí ClownBot de nuevo. Bueno, en unas horas ya me voy para Madrid. Como ya sabéis, lo que voy a hacer es un videotutorial de montaje de muebles para IKEA España. Me apetecía mucho hacer un vlog y pues nada, que me acompañéis en este pequeño viaje. ¿Os venís conmigo? Venga, vamos. Ok, estoy esperando para coger el tren y estoy más solo de la una. Mira, fijaos. Bueno, nos vemos ahora en el aeropuerto. Vamos en busca de la puerta A, que me parece que es a la izquierda. Bueno, familia, aún me queda una horita y la peña que no coge el avión. Esta tía se mata, ¿eh? Se va a matar, ya verás. ¡Vamos, que llegas! ¡Ánimo! Derek, este no es el avión que voy a coger, pero mira, mira qué pedazo de avión, ya verás. Vas a alucinar, tío. Vas a alucinar. Bueno, familia, ya hemos llegado a Madrid. Y está muy chulo el aeropuerto. Está muy, muy guapo, ¿eh? Mira. Y atención, que estoy en el aeropuerto fantasma. Es que no hay nadie, tío. No hay nadie. Como mola viajar. Vamos a buscar un taxi y ir para el hotel. Pues no está nada mal el hotel, chavalotes. No está nada mal. Bueno, vamos a buscar la habitación. 106... No está nada mal. Adentro. Bonito, bonito. Está muy chulo, ¿eh? Olé. Con su tele. Su camita. Muy bien, muy bien. Pues no está nada mal, ¿eh? La habitación. Salgo del hotel a ver si encuentro algo de comer y espero no perderme. Porque, claro, yo no me sé las calles ni me sé nada. Y, bueno, no sé. Voy a ver si encuentro alguna cosita. O sea, no me sé el festival que se está montando ahí. Al final, si es que no hay mejor plan que este, tu cenita aquí, en la habitación, un poquito de tele. Nos vemos, hasta mañana, no me voy nunca, 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 a la cama sin darle un besito a Derek y otro besito a Vero. Bueno, así que, buenas noches y buenas noches. Nos vemos pronto. Bueno, me acabo de levantar y la verdad es que, fue, tengo un sueño que flipas, pero bueno, me he atado en un carril. Bueno, ya hemos salido del hotel y ahora voy a coger un taxi directo al estudio. Bueno, familia, pues ya estamos aquí en el estudio, aquí tenemos a la maquilladora y al cámara. Al cámara, al cámara, ¿no? Bueno, a partir de ahora ya no podré grabar más, entonces, cuando salga, sí, podré grabar. Sí, va a poder grabar a trocitos, cuando no estés grabando. Muy bien, muy bien. Tienes terreno, ¿eh? Sí, sí. Para maquillar. Chao. 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 qué número usas tú un 46 y se está poniendo las mías que yo uso un 42 ojito es ojito ojito mira el pie cuando se saque la bota bueno según juanete o dos cuando se saque la bota me convertiré en un 48 de la hinchazón olin mucks appear on walls where pleasure moments hung before the takeover the sweeping insensitivity pues nada ya estoy embarajado y bueno, cansadísimo, reventado del día ha sido una experiencia brutal, muy muy guapa y bueno, así veis los ojitos más rojos con demonios, estoy súper cansado, tengo una gana de llegar a casa ya y meterme acá os lo quiero agradecer al equipo del trabajo de hoy que son unas personas excepcionales a Fernando, a María, a Gema, a Bea y a Jorge sois personas geniales repetiría con vosotros otra vez, me lo he pasado súper bien muchas gracias y nos vemos a la próxima hasta luego